Sí, Odilia, volviendo a, bueno, retomando esta parte de toda la disminución, me parece que, bueno, así lo percibo, que has vivido también grandes transformaciones en ese sentido, ¿no? Me decías que hace mucho tiempo la gente no quería hablar la lengua y ahora los jóvenes no quieren hablar. ¿Cómo has vivido tú esa transformación de repente en una época en que estaba mal visto ser indígena, estaba mal visto hablar una lengua indígena y de repente también hay como una transformación en esa actitud y de repente es más valorado, es más aceptado y más respetado esta condición de ser indígena y de hablar una lengua indígena? Pues imagínate, rayo, que Oaxaca es el único mes que tiene el mes de la herencia oaxaqueña aquí en la ciudad de Los Ángeles. Todos los otros migrantes del sur de la frontera tienen el mes de la hispanidad y es en septiembre. Oaxaca es el único estado que tiene el mes de la herencia oaxaqueña que empieza julio 23, agosto 23. Imagínate que dentro de eso se cierran las calles de la ciudad de Los Ángeles y hay una calenda que hace la organización regional de Oaxaca, Oro. Y luego tienen dos días de Gela Getza. Luego nosotros tenemos la conferencia de literatura indígena. Luego está la señorita Oaxaca. Luego está el torneo de básquetbol como si estuviéramos en la sierra, ¿no? Y aparte ahora ya tenemos una caminata de cinco kilómetros. Entonces imagínate de lo que cuando te daba vergüenza hablar el idioma y ahora tomas las calles con bandas, con tus trajes de la Sierra Norte. Se han incluido pues comunidades del valle también, ¿no? Pero es algo que inicia un yalalteco. Esta de tener una calenda es la iniciativa de un compañero que se llama Isaí Pasos. Es de Yalala. Un día estamos en una plática y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo nos parece? ¿Cómo que nos caería una calenda en plena ciudad? Y ahora hay una calenda, cerramos, que son tres millas de ellos porque es un proyecto de oro para que no quede claro que no me estoy tomando ese crédito, ¿no? Pero que este cuate crea esta visión de tener una calenda con las bandas serranas se da y se incluyen otras comunidades. En esta última hubo mixtecos también de Silaca y Bapan, pero es como esta, de un punto donde no querías hablar el idioma, nadie usaba el huipil y solo lo usabas cuando ibas a tener un evento, ¿no? O la fiesta patronal y de pronto hay una calle cerrada, la biblioteca de la principal de la ciudad de Los Ángeles tiene una conferencia de dos días de literatura que nos la prestan, que no es un proyecto de ellos, es uno de nosotros, y luego se da como ahí hay un centro ceremonial de los pueblos de aquí, sale la banda y pues nos encaminamos a hacer como el círculo, una mini calenda, el que se hable de Oaxaca en la ciudad de Los Ángeles, se reconozca lo cultural, ¿no? Porque los derechos humanos no se reconocen, había que tener muy claro eso. Se habla de Oaxaca desde sus danzantes, sus bandas y todo, pero aún nos falta mucho por el trabajo de los derechos humanos de los migrantes indígenas aquí, pero creo que esto nace también de estas maneras de organizar de los Benerrons, ¿no? Te digo, Yalala, Sogocho, todos estos pueblos que son bastantes conocidos en la sierra, también son muy conocidos aquí y son los que han estado organizando estos eventos y ha habido un cambio, yo me acuerdo que pues le preguntaba, yo tenía una amiga que decía, ya no quiero hablar el zapoteco, el zapoteco ya me queda muy chiquito, ya estoy aprendiendo inglés, ¿no? Y ahora se ha regresado a vivir al pueblo, tengo otras amigas que pues antes les daba como vergüencita hablarlo y ahora ya lo hablan, ¿no? Entonces creo que el tener esta presencia en la ciudad, el poder ver una calenda, el poder ver la guelaguetza, bueno, la guelaguetza aquí en Los Ángeles, yo no soy muy fan de la guelaguetza, pero lo que hay detrás de la guelaguetza de Los Ángeles son comunidades, son pueblos que participan. Y eso es una gran diferencia de la guelaguetza que hay en Oaxaca, que es del estado, ¿no? Aquí son las propias comunidades que se organizan, que preparan todo y el proceso organizativo de tener la guelaguetza a mí se me hace como muy bonita, porque hay tejes, redes, tejes, relaciones, tejes, amistades, que es al final lo que nos une. Pero sí, sí he visto un cambio como que la gente tiene como, es que también en California hay otra identidad, ¿no? Es esta identidad de ser oaxaqueño. No sé si me explico, como que de pronto eres oaxaqueño y hay una presencia oaxaqueña y hay algo que relaciona a tu estado, aunque no conocías el estado anteriormente o no conoces Oaxaca, pero hay algo que relaciona, que automáticamente te da como una presencia, es algo que ha habido, que ha estado cambiando bastante aquí con la comunidad, que ahora se ve Oaxaca, los negocios oaxaqueños tienen sus nombres en zapoteco, ¿no? Entonces eso también es muy padre. Sí, es súper interesante revalorar toda la parte de la lengua y la cultura zapoteca, ¿verdad? Y bueno, eso era impensable hace mucho tiempo, cuando había mucha discriminación, cuando era muy mal visto todo esto. Entonces también se ha logrado mucho, ¿no? También creo que de alguna manera los migrantes tienen mucho que ver con que ahora se revalore, ¿no? De repente cuando el que viene de fuera te dice que tiene importancia tu lengua, que vale mucho tu lengua, eso ayuda a pensar que eso es valioso, ¿no? Entonces creo que también la comunidad migrante ha aportado en ese sentido, ¿no? De fortalecer y de revalorar la lengua. Sí, yo creo, bueno, de hecho toda la comunidad migrante es antes de nosotros, gracias al trabajo de ellos es que podemos existir, ¿no? Podemos existir ya sea con el folclore de la Galaga, con el básquetbol, ¿no? Porque hubo toda una época donde los serranos recriaron todos los partidos de básquetbol aquí. Y de hecho tienen, cuando hacen los partidos de los veteranos y todo eso, ¿no? Creo que todo eso que han hecho los serranos y otras comunidades, también del Valle y todo, hace que la presencia de nuestra comunidad exista el día de hoy. Se hizo todo un trabajo, no fue de la noche a la mañana, y habría que reconocer que los primeros migrantes pusieron la primera piedrita y se fue acumulando, acumulando, y hasta que ahora que tenemos lo que, tener una gran presencia en Los Ángeles, pero es una presencia de folclor, ¿no? Que la guerra, calenda, comida, pero hay un silencio bastante grande que la ciudad reconozca nuestros derechos lingüísticos y políticos, que son dos cosas. Gracias. Gracias. Gracias.